Este es un año rato y difícil. Queremos que nuestros colegios continúen creciendo. Y que estén más lindos. Para conocer. Con amigos. Maestras. Maestros. Grafes. Educadores. Auxiliares. Diretores. Y nuestras familias. Porque solo así aprendemos más. Y para hacer posible esto. Tenemos nuestra rifa. Sale 400 pesos. Tiene excelentes premios. Y lo más importante. Estarás ayudando. A la red de colegios católicos. Más grande del país. ¿Nos ayudas? Más grande del país. Más grande del país. Gracias por ver el video.